Música Hey que onda amigos como estan? Espero que esten bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video Ok, hace unos dias compre una motocicleta que ya la habran visto Aunque este video se esta grabando antes del video que ya vieron Nos estoy haciendo un video que va a salir después de un video que no he grabado Pero ya sabrán que moto habré comprado Me compre una bonita, ahorita se las voy a mostrar Esta es la motocicleta que me compre Me compre una bonita itálica Spitfire 200 que la vamos a hacer proyecto Obviamente esta no es una motocicleta nueva La compre de segunda mano, obviamente usada Y todo esto de comprar una moto usada me dio una idea de hacer un video Contandoles mis experiencias porque he comprado muchas muchas motos usadas Entonces decirle unos consejos con base a mi experiencia De que revisar en una motocicleta usada antes de comprarla Que componentes hay que revisar para ver si conviene o no comprarse esa motocicleta Bueno comenzando, este es uno de los tips mas importantes tal vez Es cuando vas a comprar una motocicleta Es donde la vas a comprar o por que medio la vas a comprar Un ejemplo, yo siempre compro mis motocicletas por Marketplace de Facebook Entonces ya me sé unos truquitos por ahí para saber que motocicleta encontrar Pero también si la compras por Mercado Libre, segunda mano Pues hay diferentes procesos, ¿no? Un ejemplo, por Facebook pues puedes vender cualquier cosa cualquiera Puede estar hasta en mal estado o en perfecto estado Pero en ocasiones, no sé, en Mercado Libre o en cada caso de un auto Llevan a un especialista para que revisen el vehículo que esté en óptimas condiciones Lo cual a veces en Marketplace no sucede Entonces algo importante es checar el perfil del vendedor Una ventaja que nos da Marketplace de Facebook es que nos da una calificación del vendedor con base estrellas Entonces tú puedes ir viendo más o menos qué calificación tiene esa persona como vendedor Hay veces que tiene una mala reputación Entonces si tiene abajo de tres estrellas no te recomiendo comprar con él Porque puede que tenga un historial de estafas o algo así O que venda productos en mal estado Entonces ese es uno de mis primeros cosas Checar que el vendedor tenga una buena reputación Y ojo, también hay que evitar los perfiles que parezcan falsos Si puedes tener un vendedor que tenga una apariencia realista Que tenga un perfil real Veas el historial de ventas, eso está perfecto Pero si te encuentras con un perfil que tenga este tipo de fotografías O que tenga nula información en su perfil Pues yo ahí comenzaría a dudar Ojo, no digo que todos los perfiles que sean así Que tengan poca información Están forzosamente falsos o para estafar Porque yo tengo mi cuenta fake para vender cosas Cuando estuve baneado de Marketplace hace un año Entonces, por ahí todavía puedo pasar eso Ya después, si ese mismo perfil te da una dirección a un perfil real O te da su número Pues ahí ya puedes seguir confiando ¿No? En la compra Ok, y siguiendo abarcando el perfil O lo que se necesita en la publicación Pues obviamente checar bien qué dice Que todo esté en regla Que diga que la moto está en buenas condiciones Porque hay ocasiones donde la moto tiene un fallito Y en la publicación dice Todo al 100, sin fallas, prende al ya vas Y cuando la vas a ver Tiene ligeritos detalles como en esta ocasión Yo me encontré esta motocicleta Y en la publicación decía Todo al 100, 20, 21, todo pagado, sin fallas Ok, le mando mensaje y todo el rollo Y comienzo a ver unas fotos Bien las fotografías Ojo, también eso es un buen consejo Ver muy bien las fotografías Que la publicación tenga muy buenas fotos O en dado caso, pues pedirle más fotos al vendedor ¿No? Al momento de ya ver la motocicleta Pues salen más detallitos Y cosas que pues eran evidentes Pero en la publicación no estaba La motocicleta decían que estaba al 100 Todo pagado Cuando en realidad pues no era tan cierto Lo que estaba ahí en la publicación Y pues también obviamente en la publicación En la descripción Pues ahí puede venir muchas cosas importantes ¿No? Desde hay unos que si te dicen la verdad Que te ponen la motocicleta Le falla esto, esto y esto O hay que reemplacar O hay que pagar tenencias Etcétera, etcétera, etcétera Pero por eso le ponen ellos Por eso el precio de la motocicleta Porque hay veces que te las dan a muy buen precio Porque le faltan detallitos O hay que pagar tenencias Eso es algo muy importante Compren motocicletas que estén al corriente Y aunque la motocicleta se encuentra sucia Hay algunos factores que hay que checar Una moto sucia Sí pues Te complica un poco el trabajo Pero una moto muy, muy, pero muy limpia Te hace sospechar Entonces hay que checar cosas Para que ver si no tira aceite O tiene ahí alguna fuguita Entonces lo primero que vamos a checar Son las barras En este caso yo no pude checar las barras muy bien Porque tienen estos cubre polvos Pero en otro tipo de motocicletas Tienes que checar Que no tenga ninguna mancha en la barra Literal Porque puede que esté filtrando aceite O también otra forma de checar las barras Es de esta forma Ok, eso que les acabo de mostrar Que se vio un poco raro Es para checar el estado de las barras Si las barras necesitaran aceite O que está ya filtrando Se escucharía un rechinido algo extraño O no bajaría muy bien O bajaría una más que la otra Entonces chequé eso en esta motocicleta Y lo vi bastante bien Obviamente por ser una moto que chocó O que se cayeron Yo checaba también que no estuvieran chuecas Pero por los cubre polvos No me puedo hacer cerrar muy bien Pero se siente muy bien la motocicleta En una motocicleta que no tenga cubre polvos Lo vas a poder ver mucho más fácil Otro consejo Una forma de ver cómo trataron esta motocicleta O cómo se usaba Cómo la conducían Para saber el tipo de conducción Que tenía el dueño anterior Es checar las llantas Si vemos en esta motocicleta La conducción era muy leve Muy básica Si se puede decir así Porque aquí todavía tiene Como la parafina Cuando está muy gastada esta parte Es que tuvieron una conducción Muy agresiva con esta motocicleta Que es muy raro que gastes esta parte Pero hay ocasiones Que si compras una moto más grande O algo así Si se puede desgastar más fácil Entonces checas la llanta delantera Se ve muy bien Y también te vas a la llanta trasera Que es el mismo caso Vean si notas La conducción era muy pasiva Y se nota Todavía tiene las marcas En dado caso Que la conducción haya sido más agresiva Pues las llantas van a estar mucho más gastadas O también en esta superficie Porque pues hacían derrafones O algo así Pero en este caso Se encontraba bastante bien Y también en otro lado Que te vas a dar cuenta Es en el líquido de frenos Que tiene que tener un buen nivel Está a un nivel medio Uno de los principales Es obviamente también checar el nivel de aceite Eso es muy importante Se lo puedes checar desde aquí Pero también que no tenga fuga De aquí abajo Eso es muy importante Que no haya manchas De aceite fresco Que no haya ahí Algunas manchas raras Que obviamente se vean frescas O húmedas Eso quiere decir Que hay una fuga Lo puedes notar también aquí En los empaques de la moto En las uniones En estas partes Lo puedes checar Que no se vean húmedas O frescas Y como vamos a checar eso Por debajo del motor Con unas servilletas Vamos a checar Que no tenga Ese tipo de mancha Y ok Ya le pasé La servilleta Por debajo del motor Y si en efecto Tiene manchas Pero es como de tierra No se ve como que sea De grasa fresca Porque hasta el momento De pasarlo sientes La textura De cuando es grasa Y cuando es tierrita Entonces Del motor Está muy bien No tiene fugas Y ahora vamos Al escape También hay que checar De esta parte Pues se podría decir Que algo fácil Es meterle el dedo Pero como está caliente Pues nada Entonces lo más seguro Es que aquí haya carbonilla Entonces le metes tantito Y tiene que salir así Con carbón Pero tampoco Tiene que salir aceitoso Entonces La moto también Está quemando Bastante bien Entonces no tenemos Ningún problema En el motor Si la motocicleta Sale con aceite O sea Si hay aceite En la parte del escape Vete de ahí amigo Está pasando aceite Ok Otra parte importante Que hay que checar Es nuestros discos Que no tengan Como una superficie O sea Que tengan una superficie Totalmente plana Lo podemos tocar Y si tiene como Grequitas Como algo ahí Superficie rara Es pues Cuestión de cambiar El disco Porque pues obviamente La rodaron O frenaron Sin las balas Pero en este caso El disco Se siente súper lisito Entonces Está en muy Muy buen estado Ok Otra forma de saber Que la motocicleta Se encuentra en buen estado Obviamente Pues es el motor ¿No? Entonces lo que vamos a hacer Es encender la motocicleta En frío O si se puede en frío Sería mucho mejor Pero hay veces Que te llegan Te la enseñan Entonces tiene que encender A la primera Y sin inyectarle Tanta gas Entonces vamos a ver Como enciende esta Obviamente ponemos el switch Ok Le dimos un poquito de Ay Que pedo Ok Le tuve que dar Un poquito de gas No sé por qué Pero en ese momento Prendió al llavazo Obviamente que Se mantenga Pero si puede prender A la primera Y sin darle Tantos acelerones Quiere decir Que está En muy buen estado Obviamente También se tiene Que mantener Encendida Entonces es algo Que tenemos que checar Si no se mantiene Tanto tiempo Encendida No te preocupes Hay que carburarla O tal vez También depende De las condiciones Que en las que Te encuentres Porque hay veces Que hace mucho frío Y necesitas esperar A que el motor Llegue a una temperatura Adecuada Para mantenerse Encendida Después de eso Te recomiendo Darle un acelerón Leve No tan fuerte Pero algo leve Para ver Si no saca humo Entonces Vamos a hacerlo Ahí podemos ver Si la motocicleta No expulsa Humo blanco Humo azul O otro tipo De humo Después de que Checamos que todo Este en orden Pues eso quiere decir Que la motocicleta Si conviene comprarla Que el motor Está al 100 También el sistema Eléctrico Funciona Y todos los instrumentos De ahí toca Revisar obviamente Los papeles Que tenga la factura Original Que tenga las tenencias Todo lo que tenga que ver Todo lo que necesitas Para comprar una motocicleta Que la factura Este a nombre de la persona Que te la está vendiendo Etcétera Eso ya es algo Que tienes que checar Después Que no tenga reporte de robo Eso es muy muy importante Checar cuántas tenencias Debe O si no debe Ninguna tenencia Y si debe tenencias Pues obviamente Reducirlo del precio Que está dando El vendedor O si te lo está dando a precio Porque ya le descontó A las tenencias Porque si las tenencias Salen muy muy caras Y son vechidas Entonces ya después De checar eso Pues ya puedes comprar Tu motocicleta Y disfrutar Obviamente Esto es muy muy general Ya después les haré Un video más a detalle Comprando una motocicleta Usada Pero esa fue mi impresión Lo que yo viví Lo que yo tuve que revisar Entonces la motocicleta Está en muy buen estado Obviamente tiene Detallitos estéticos Pero salió A un muy buen precio Y pues como ya les mencioné En el video anterior Esta motocicleta La vamos a hacer Proyecto No Calco Racer Como tal Pero si le vamos a dar Unos toquecitos Unos cambios Muy muy bonitos Entonces Espérenlo Y si amigos Pues eso es lo que Pueden Checar Si van a comprar Una motocicleta Recuerden siempre Ir acompañados Con una persona De confianza Si también esa persona Sabe de motocicletas Pues te puede ayudar A revisar esa motocicleta O también puedes llevar A tu mecánico De confianza Obviamente el vendedor Tiene que dejar Que vea la motocicleta Para que la pruebe Para checar Que esté en buen estado Si la persona Es muy desconfiada Y no te deja hacerlo Pues entonces Puede que algo turbio Haya ahí Y bueno Espero les sirva Esta información Con base a mi experiencia Recuerden Yo no soy Quien No soy un experto No tengo la verdad absoluta Pero si algo De los que les estoy diciendo Les puede ayudar O les puede servir Yo con eso Me doy por bien servido Recuerden Yo no soy un experto Pero pues Les comparto Todas mis experiencias Y bueno Después de esto Vamos a darle Una lavada A la moto Porque si está Muy puerca Y ya le hace falta Una lavada Entonces Les vamos a hacer Unas tomas épicas De como está ahorita Y cuando la termine De lavar Y bien amigos Pues así quedó La motito La Spitfire Pues si cambió algo Si se ve Mejor aquí el tanque Más brillosito Y así Las otras partes Pero ya no se ve tan fea De que está tan sucia Hay partes pues que ya No se le puede quitar Tanto la mugre Porque pues ya está Como muy pegada Pero pues ya No se ve tan sucia Y bueno pues Eso ha sido todo Espero les haya servido Un poco Este video De mi experiencia ¿No? Acá te creo que Ni siquiera le di grabar Bueno si Y pues bueno Eso ha sido todo Espero les sirva Este video Aunque sea de algo Con mi experiencia Comprando motocicletas Ya veremos Más a fondo Esta motocicleta Después Y pues nada amigos Síganme en mis redes sociales Se las voy a estar dejando Aquí abajo Suscríbete Si no lo has hecho Píquenle a la campanita Para que YouTube Te matifique Cuando yo suba No olvido Y pues nada Yo soy Andy Castillo Y nos vemos Hasta el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!